Hola, leemos el Evangelio según Lucas. A los enviados el Señor no se les pide que se ocupen de las leyes, de los dogmas y de las doctrinas, sino que de sí mismos y de las personas. Los enviados deben tener en sus corazones y mentes el amor, la misericordia y la paz para compartir. El Señor pide a los que han sido enviados que sean testigos sin palabras. La mejor manera de percibir que el reino de Dios está cerca es por las actitudes del discípulo más que por sus palabras. Gracias y que Dios los bendiga. Amén.